...conseguir al alcalde y una reacción de lo que está pasando. Vea. ¿Piensas que el alcalde Héctor Roní debe renunciar a su puesto? No, yo pienso que no, porque por ahora el tiempo que lleva en la alcaldía dando su labor como alcalde, pues ha trabajado bien. Si realmente sucedió como tal, pues entiendo que sí se debería. Entiendo que hizo mal, pero debe de que te mande a su puesto, ha hecho un buen trabajo en el municipio. Debe renunciar. Somos el del caso y deben que se haga justicia. Debe renunciar porque él es una persona que tiene mucha influencia al ser alcalde. Saludos, ¿se encuentra alcalde? Sí, como. ¿Podría indicar cuál es el piso? No, yo tengo. ABC5. Bien. Bien. Gracias. Gracias.